No tiene ratoncito o algo para que no... Es con este, ¿verdad? Sí. Se acerca más. ¿Puedo? Listo. Con este, ¿verdad? Entonces, este... Ya comenzamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Guillermo Enríquez Coronel, médico neurólogo. Y continuando con las pláticas de neurología a través del módulo de... Ahora vamos a ver el módulo de cerebro vascular. Vamos a iniciar hoy, este día 25 de marzo de 2020, el primer tema que se llama ataque isquémico transitorio. Bueno, como ustedes saben, el cerebro es el órgano más importante para la economía. Es el órgano que recibe mayor cantidad de sangre y es un órgano que es irrigado por dos vías. Una vía anterior y una vía posterior. Y forman todas el polígono de Willis. Se supone que no todos los seres humanos tenemos el polígono de Willis de manera normal, como debería de ser, hasta en un 40%. Realmente el tema es ataque isquémico transitorio. Primero, uno de los sitios más importantes de afectación es precisamente la arteria carótida. Y el cuadro clínico, cuando ya existe el ataque isquémico transitorio, que vamos a ver su definición, inmediatamente puede ser un cuadro asintomático. Dos, presentar el ataque isquémico transitorio. Y tercero, un verdadero infarto cerebral. Ustedes saben que la primer causa de muerte en México corresponde a enfermedades del sistema del corazón. La segunda causa son la diabetes y sus complicaciones. Y la tercera causa corresponde a la enfermedad vascular cerebral. Y básicamente al infarto cerebral. Es decir, la primera causa de muerte del sistema nervioso que mata a mexicanos es el tema del infarto cerebral. Para el infarto cerebral, este se inicia básicamente en prácticamente todos los casos con ataques isquémicos transitorios. Que es el tema de hoy. Como ustedes saben, los factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular son la obesidad, la hipertensión, diabetes, la ingesta de ciertos alimentos que contienen mucha azúcar. Ustedes saben de los jinetes del apocalipsis. Vienen comentados ahí el fumar, los de ingerir muchas calorías en estos centros donde venden hamburguesas, comida chatarra, Coca-Cola. Ustedes ven aquí algunos de mis residentes tomando su Coca-Cola. O sea, Botero, uno de los pintores colombianos, bueno, pues hace alusión a la gordura, a la obesidad de manera artística. El país de la Coca-Cola, pues es México. El segundo lugar, como factores de riesgo para este tipo de enfermedad cerebrovascular, corresponde al síndrome de resistencia a la insulina. El otro síndrome es el síndrome metabólico, donde se eleva el colesterol, hay hipertensión arterial, hay elevación de la glucosa y sobre todo el grosor de la cintura se incrementa. Indudablemente uno de los factores de riesgo era antes el fumar, aunque todavía para algunas personas que siguen fumando, pues sigue siendo factor de riesgo y ahora ya afortunadamente ya se mencionan las cajetillas como tal, como un veneno. Ustedes pueden ver que México tuvo aquí a su paciente, uno de los más gordos o obesos que ha tenido el mundo y que bueno, se iba a someter a una cirugía. ¿Cómo definimos el ataque isquémico transitorio? El ataque isquémico transitorio corresponde a breves episodios en tiempo de disfunción neurológica, o sea, una isquemia focal en el cerebro, en la retina o en la médula y que no produce infarto. Bueno, esto es una definición que tiene ciertos asegúnes, porque si hacemos una tomografía vamos a ver que efectivamente no hay infarto, pero si hiciéramos en ese momento una resonancia magnética con método de difusión, posiblemente sí veríamos pequeños infartos. Entonces, esa definición tiene ciertas situaciones especiales. Entonces, ataques isquémicos transitorios son episodios breves de disfunción cerebral focal, localizada en un territorio, bien entre la cerebral anterior y la media, o la cerebral media y la posterior. Aquí lo importante es que el ataque isquémico transitorio dura menos de una hora. Es la primera manifestación de un EBC, de un infarto, del 25 al 50% de los infartos aterotrombóticos han tenido ataques isquémicos transitorios, del 11 al 30% de los infartos cardioembólicos y del 11 al 14% de los infartos lacunares. Y como decía, aquí hay muchos pacientes con ataques isquémicos transitorios que hacemos una tomografía y sale aparentemente normal, por método de difusión ya encontramos el verdadero infarto. Ahora, esto no es un accidente, es una enfermedad que se viene instalando poco a poquito, a partir de los años, de los 40 años en adelante, quizás un poquito antes, donde la persona va permitiendo que se formen placas, unas placas y estas placas van a formar unos émbolos fibrinoplaquetarios originados precisamente en esas placas y estos circulan hacia arriba, hacia el cerebro. Entonces son émbolos que son originados por placas que se van a depositar en las arterias carótidas. Luego, factores hemodinámicos como seripotensión arterial y para esto es importante a los médicos de urgencias que cuando llega el paciente hipertenso al servicio de urgencias y tomar la presión arterial, el médico inmediatamente quiere bajar la presión arterial, siendo que este es un mecanismo compensatorio o de regulación que está indicando que tiene isquemia cerebral. Entonces, al bajar la presión, el médico pues ocasiona el infarto, ¿no? Entonces no hay que bajar la presión, el paciente debe estar un poquito hipertenso. Otra situación es la hemoconcentración, personas con síndrome de Pee-Wick, personas obesas, síndrome de hipoventilación con hematocrito elevado, personas que fuman, que tienen factores que producen una hipercoagulación, ¿no? Y otras cosas inflamatorias, displasia fiebre muscular y desde luego en pacientes jóvenes las famosas trombofilias que corresponden a lesiones genéticas. Haciendo alusión a las causas del ataque isquiemco transitorio, luego entonces tenemos causas inflamatorias, el lupus eritematoso, por ejemplo, la displasia fibromuscular, que es el arrosareamiento en la arteria carótida, disección de vasos de cuello, síndrome de Moya-Moya y la cérvicoartrosis. Aquí hay un caso donde se describe una displasia fibromuscular, un caso donde el paciente tenía soplo, que pudo oírse sonidos como latidos, zumbidos, vértigo, mareo, dolor de cabeza, tuvo ataque isquiemico transitorio, luego tuvo un infarto, tuvo síndrome de Horner y disección de vasos. Como ustedes saben, existe un grupo de evento vascular cerebral que no se sabe la causa, porque hay dos sitios o más sitios. Entonces uno no puede establecer cuál es el sitio original, y sobre todo que a veces hay fibrilación auricular paroxística, que cuando revisamos al paciente pues no encontramos arritmia. Existen otras mutaciones, como ustedes pueden ver en la diapositiva, la H-T-R-A-I, que son mutaciones que favorecen infarto cerebral en familias. Las revistas más importantes del mundo, como sería la Anselm Neurology, también dan información acerca de cuáles son y las edades sobre las que se puede presentar esos infartos cerebrales. Y no es precisamente en personas de la tercera edad, sino es incluso en personas joven o incluso en niños. Tuvimos el caso de un servidor de una niña, una joven de 18 años de edad, la cual tuvo su infarto cerebral, pero la causa era un mixoma de la aurícula izquierda. Otras causas son arritmias, que se presentan y desaparecen, se presentan tumores cardíacos como el mixoma, cardiomiopatías, que se presentan sobre todo en personas que tienen una miopatía como enfermedad de Duchenne, Becker, Steiner, son personas que mueren de eventos vasculares cerebrales y no son alcohólicos. Otra causa es el alcohol, ¿no? Otra de las causas que producen ataque isquémico transitorio y luego el infarto cerebral podría ser endocarditis infecciosa y el foramen oval permeable. Es un paciente que vimos hace muchos años, el cual tuvo un émbolo de una endocarditis infecciosa. El cerebro obviamente murió por las complicaciones, ustedes pueden ver ahí complicaciones de una endocarditis infecciosa la enfermedad cerebrovascular. Ahora, el cuadro clínico de este ataque isquémico transitorio es muy importante. El paciente va a llegar con ustedes y va a referir ceguera monocular transitoria, también conocida como amaurosis fugax. El enfermo cuando llegue con ustedes seguramente ya le desapareció ese trastorno, o sea, ya volvió a ver otra vez. Entonces, muchas veces es confundido por el médico diciendo que tiene el paciente estrés y no es cierto. Lo que tuvo fue un ataque isquémico transitorio con amaurosis o una ceguera monocular. El segundo tipo o forma de ataque isquémico transitorio es cuando el paciente llega con el médico diciendo que tuvo debilidad de medio cuerpo, llamado hemiparesia o hemiplegia, de un lado, y tanto aspecto motor y sensitivo, y que le duró menos de 20 minutos. Y si está comprometido el hemisferio dominante, el paciente dice o refiere que se le juntó dificultad para entender o para hablar lo que estaban diciendo. En neurología lo conocemos como afasia o disfasia o disartria. También, además. Ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva como poco a poquito, gracias a la arteriosclerosis, a la grasa que comemos, se va depositando en estos vasos, en la pared, se va engrosando y va cerrando la luz, y posteriormente los elementos de la sangre se van apelotonando, van formando grumos, van tapando vasos, y estos vuelan y producen una oclusión de vasos y posteriormente el infarto. No olvidar siempre el corazón que produce muchos factores de hembros hasta el cerebro, principalmente fibrilación no valvular, que se presenten personas de la tercera edad, cuando hay prótesis, desde luego cuando hay cardiomiopatía, cuando hay foramen oval permeable, mixoma de la aurícula izquierda, etc. El otro sitio es la arteria carótida. Ese es el sitio donde va a ser el que mande émbolos hacia diversos territorios, anterior, medio o posterior. Recientemente se ha demostrado una nueva variedad de ataques químicos transitorios consistente en sacudidas involuntarias de una extremidad y ceguera monoocular transitoria, para parecia transitoria, por isquemia y ceguera bilateral. Ahora, el menos frecuente es el ataque isquémico transitorio vertebrovascular, que se caracteriza por diplopia, o sea, verdoble, disartria, o sea, dificultad para hablar, ataxia, o sea, una incoordinación, hemiparecia, una debilidad, o inihipoestesia, un adormecimiento del medio cuerpo, uni o bilateral, otro attacks, que son caídas súbitas del paciente. Acá lo importante para el médico neurólogo, el internista, el médico general, el médico familiar, la enfermera, es identificar cuándo es ataque isquémico transitorio y cuándo no. Puede ser un paciente que tenga algo parecido, pero que no lo es. Por ejemplo, un paciente con una borracha cerebral, muchas veces lo que tiene, pues es un ataque isquémico transitorio, pero muchas veces es un tumor, o un hematoma, o una hemorragia, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un paciente con un angioma cavernoso del lado derecho, una paciente, o muchas veces el paciente llega pensando que pudiera tener un ataque isquémico transitorio, y lo que tiene verdaderamente es un hematoma subdural que ya nos ha tocado algunos casos, ¿no? Entonces, ¿qué no es ataque isquémico transitorio? Cuando el paciente llega al servicio de urgencias con debilidad generalizada, por ejemplo, puede ser miastenia graves, Guillain-Barré, en estos casos, el paciente es algo general, ¿no? Él, es decir, en ambos lados, o sea, una cuadriparecia, puede ser un paciente que tenga dolor de cabeza, intenso, eso no es ataque isquémico transitorio, tampoco, puede ser un paciente que tenga confusión transitoria, sin aphasia, tampoco, un desmayo y que se recuperó, tampoco, es ataque isquémico transitorio, y cuando el paciente llega al servicio de urgencias refiriendo que tuvo algo más incontinencia urinaria o fecal, eso no es ataque isquémico transitorio, ejemplo, paciente con cefalea, el paciente de la derecha tenía una hemorragia suracnoidea, y aquí, por ejemplo, paciente tiene crisis convulsivas, tampoco son causa o presentación de ataque isquémico transitorio, este paciente con miastiana gravis, pues son, el cuadro clínico es totalmente diferente, ahora, el ataque isquémico transitorio, siempre hay que considerarlo como una emergencia médica no quirúrgica, ¿qué significa esto? que es el internista, es el neurólogo, es el médico general, quienes debemos ver este tipo y atender este tipo de pacientes, no es quirúrgico inicialmente, un 10% de estos ataques isquémicos transitorios, como emergencia médica, a los 3 meses van a desarrollar el infarto cerebral, y se va a manifestar por hemiparesia, hemipoestesia, diplopia, ataxia o disártria, entonces, reiterando, la duración del ataque isquémico transitorio es de menos de una hora, llegando máximo a dos horas, es una emergencia médica, reiterando, hay adormecimiento, en la mano, sugiere ataque isquémico transitorio, encarótida o cerebral media, vertebrovacilar, el paciente tiene diplopia, ataxia, vértigo, síntomas bilaterales, síndrome de aviso capsular, debilidad o adormecimiento súbito en la cara, o brazo y pierna unilateral o disártria, lo anterior se ve en el infarto lacunar por oclusión de las lenticulostreadas o una arteria pontina penetrante, temblor de extremidades no rítmico, por baja depresión al levantarse, indica un comportamiento carotidio de la cerebral, ese paciente tuvo, fue confundido con hipertensión arterial, lo que realmente tuvo, lo mandaron a su casa, en un servicio de urgencias, pensando que solamente era hipertensión arterial, y lo que realmente tenía, era un infarto pontino, entonces se demostró mediante resonancia magnética, ya que la tomografía fue, en ese momento normal, o sea, una tomografía normal, no indica que no tenga algo el paciente, e incluso el infarto cerebral, se va a manifestar hasta el segundo o el tercer día, entonces los síntomas de oclusión de la arteria vacilar, pueden ustedes ver, son afectación córtico espinal, córtico vulvar, oculomotora, parálisis de la mirada, dipropia, y a veces, afectación del sistema activador reticular ascendente, que no es, ataque isquémico transitorio, por ejemplo, migraña, crisis epiléptica, amnesia global transitoria, trastorno conversivo, hematoma subdural, tumor cerebral, el paciente tuvo un trastorno tipoconversivo, malformaciones, tumores, migraña, ataxia paroxística familiar, síncope, hipoglicemia, y desde luego también, no olvidar que un paciente joven, que llega debutando a un servicio de urgencias, con una debilidad, una hemiparecia, no hay que olvidar nunca, que puede ser un paciente que tenga un brote, agudo, de esclerosis múltiple, pero para eso se necesita, no la tomografía computarizada, sino resonancia magnética, una migraña sangrante, este paciente con un tumor también, y, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya tenemos al paciente, ya está frente a nosotros, con un ataque isquémico transitorio, bueno, debemos solicitarle estudios, ¿cuáles? Primero, citometi hematica, química sanguínea, TP, TPT, perfil de lípidos, hemoglobina glucosilada, troponina, velocidades y alimentación globular, y desde luego, nunca se les olvide, si es un paciente joven, perfil toxicológico, actualmente se sabe, que el cannabis y la cocaína pueden producir trastornos de tipo ataque isquémico transitorio, y posteriormente infarto cerebral, y luego la prueba de VIH, y luego la prueba de VIH, la cocaína es una de las causas de infarto cerebral, el diagnóstico debe ser rápido, todos esos, y desde luego, velocidad de segmentación globular, proteína C reactiva de alta sensibilidad, hay que hacer un electrocardiograma, tomografía computarizada, si se puede, con contraste, pero es todavía mejor, resonancia magnética, con angiorresonancia, y con método de difusión, que no se les olvide, método de difusión, Schubert murió de sífilis, la sífilis, recuerden ustedes que también produce infarto cerebral, en alguna de sus formas, no realizar pruebas invasivas, hacer ultrasonido Doppler, angiorresonancia, o angiotomografía, y ahora actualmente existe, la tomografía con perfusión, aquí en esta diapositiva podemos ver, la oclusión del vaso, son los estudios, este es lo que marcan las guías de tratamiento de Estados Unidos, con base a la revista Herd, en algunos casos, en un paciente joven, podemos pedirle determinación de proteína C, proteína S, actividad de antitrombina 3, síndrome de factor 5 de Leiden, fibrinógeno, dímero, anticuerpos antinucleares, homocisteína, el gen del G2021-0A, factor 8, el von Bielebaum, inhibidor de actividad del plasminógeno, y desde luego todo esto en paciente joven. Es una paciente que yo vi, que la habían diagnosticado como un infarto cerebral, previamente tuvo ataques isquémicos transitorios, le dieron su ácido acetilsalicílico, y finalmente se demostró en esta joven que tenía un infarto, a nivel del cerebelo del lado derecho, y un servidor solicitó factores de trombofilia, y como ustedes pueden ver, salió heterocigoto, para la mutación MTHFR. El ataque isquémico transitorio no es una condición benigna, los médicos de urgencia deben de estar capacitados de utilizar la escala ABCD al cuadrado, y hay otros estudios express SOSTIA, también son los factores de la escala ABCD al cuadrado, edad mayor 60 años 1, presión sanguínea 140-91, manifestaciones clínicas semiparesia 2, disartria 1, duración de 1 a 59 minutos 1, si es más de 60 minutos 2, diabetes es 1, y la imagen por método de difusión 3. Se supone que los pacientes con resultado mayor a 7 puntos, tienen un riesgo mayor de tener un evento vascular cerebral, en los 90 días después de un ataque isquémico transitorio, más del 20%. Existe la escala de Rozier, y estos son la validez de la escala ABCD al cuadrado, este es un caso de diagnóstico diferencial, debemos hacer todos ante un paciente con ataque isquémico transitorio, vemos en estas fotografías, desde un aneurisma, una hemorragia en el cerebelo, una hemorragia capsular, un infarto occipital, infartos lacunares, hemorragia cerebral, y desde luego, posteriormente llega al infarto. Ustedes pueden ver la paciente que está en el lado izquierdo, como esta paciente es la que tenía el mixoma de la aurícula izquierda, que finalmente se curó en el Instituto Nacional de Cardiología, pero todos estos casos son el diagnóstico diferencial, de un paciente con un infarto cerebral, abajo a la izquierda, pueden ustedes ver un paciente que tiene oclusión de una arteria, y tiene dos infartos occipitales, desde luego tiene ceguera cortical. Estas son las medidas que debemos de hacer, ultrasonografía, resonancia magnética, angiotomografía, han habido, el doctor Donald Easton hizo una redefinición de ataque isquémico transitorio, ustedes pueden revisarlo en internet, en las revistas, han salido diferentes artículos, acá lo interesante es cuando es un EBC de presentación atípica, y esto es lo más raro, por ejemplo, que tenga síntomas neuropsiquiátricos, estado confusional agudo, alteración de consciencia alterado, movimientos anormales, limb shaking, el ataque isquémico transitorio, crisis, síndrome de alien, asterixis, espasmos hemifacial localizado, temblor, síndrome vestibulares agudos, especialmente cuando hay compromiso de pares craneales, síndrome de hand, de mano cortical, síndrome de pie cortical, disartria aislada, disartria facial y hemiparesia, síndrome de antón, síndrome de balín, y alteraciones del campo visual, síndrome de escridor con disfagia, hay que diferenciarlo también de la hemorragia o la acnoidea, a veces la trombosis venosa produce infartos, desde luego, disección de vasos, infarto del cerebelo, en estos casos, a veces, raramente, un paciente puede tener, de los EBCA típicos, abulia, mutismo cinético, anosognosia, apraxia, aprosodia, grafestesia, menopsia, prosopagnosia, esterognosia, y agnosia visual. Es en general, de una estadística, de 161 pacientes, con ataques químicos transitorios, entonces, pueden ver las características, la edad, el sexo, a quienes se le hicieron tomografía, y básicamente, lo que tenían, era hipertensión arterial, diabetes, hipercalesterolemia, de los síntomas, enfermedades del corazón, fibrilación auricular, y eran fuertemente fumadores, básicamente, la mayoría tuvo debilidad unilateral, o sea, en mi parecia, trastornos del habla, es en segundo lugar. Acá la pregunta, en la revista, cuestiona si el paciente, debe ser hospitalizado, ese mismo día, ¿no? En otra revista, en otro, en otra fecha, desde la revista Neurology, el paciente, el manejo del ataque isquémico transitorio, marca en el cuarto de emergencia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento, finalmente, de un paciente con ataque isquémico transitorio? Bueno, tenemos el ácido acetil salicílico, la famosa aspirina protec, podemos darle clópido grel, actualmente, ya hay ticagrelol, anteriormente, se hizo un estudio de ácido acetil salicílico, o con dipiridamol, contra clópido grel, warfarina, davigatran, ribaroxaban, y apixaban. La pregunta es, ¿debemos dar clópido grel solo, o con aspirina, como lo marca aquí, en esta revista, en el ataque isquémico transitorio? Para algunos autores, hay que dar ambos, clópido grel, más aspirina, según los factores de riesgo, en este estudio, recuerden ustedes que, el síndrome de apnea obstructilla del sueño, los famosos, personas que roncan, tienen, factores de riesgo, es un factor de riesgo, para infarto cerebral, entonces el CIPAP, en una persona que tiene obesidad, que ronca, y que tiene apneas nocturnas, le ayuda mucho. Actualmente existe otro medicamento, que está en investigación, estudios en comparación, el ticagrelol, contra aspirina, ya seguramente el futuro nos va a decir, cuál es mejor, en la prevención secundaria del hiparto, mencionan esto, esta diapositiva, que hay que bajar el peso, hacer ejercicio, dejar de fumar, el control de las grasas, el estilo de vida, menos estrés, todo esto ayuda, aspirina, clópido grel, los factores de riesgo, dar este hipocolesterol, bajar el colesterol, los triglicéridos también, el exceso de peso, el fumar, es una muestra también, lo mismo, en esta diapositiva, como hay que bajar, la presión arterial, a límites adecuados, control del colesterol, hay que dar aspirina, clópido grel, y si el paciente, tiene factores, de riesgo del corazón, hay que darle, warfarina, davigatran, ribaroxaban, o apixaban, o apixaban, también existe, el tratamiento quirúrgico, de la causa, una de las principales, que obedece, a la carótida, y eso corresponde, a la famosa, endarterectomía, o sea, el ataque, es hemocotransitorio, y finalmente, pudiera darse, un tratamiento quirúrgico, si, en el año de 1856, se reportó, el primer caso, de una mujer, con hemiplegia derecha, y oclusión, de la arteria carótida, en 1927, Gass Moniz y Almeida, hicieron la primera angiografía, y fue Miller Fischer, en 1951, cuando publicó, oclusión de la carótida, describió casos, y fue el primero, en observar, Miller Fischer, ataques isquémicos, transitorios, con oclusión, de la arteria carótida, fue el doctor Miller Fischer, y en el 51, 1951, un neurocirujano, Willard Spence, realizó, con éxito, la primera endarterectomía, esto es el doctor Miller Fischer, que, ubicó, la relación, de ataque isquémico, transitorio, con lesión, de la carótida, existen diversos artículos, todos, existen, muchísimos artículos, acerca, de la, cuando hacer una endarterectomía, la enfermedad carótida, es una de las causas, principales, de evento, vascular cerebral, y del, ataque isquémico, transitorio, ¿no? Para eso, la diapositiva muestra, que hay que dejar de fumar, control de la hipertensión, antiagregantes, control de los lípidos, si, si se hace un estudio, y se demuestra, que hay una oclusión, del más del 70%, se debe de hacer, endarterectomía carótida, ¿no? Y, menos del 70%, se ha demostrado, menos efecto favorable, y, abajo de la diapositiva, se comenta, la colocación de stent, y también, es, una de las vías, por las cuales, el médico, ahora los terapistas, endovasculares, corrigen, este problema, desde luego, se hace, mayormente, aquí en México, colocación de stent, que endarterectomía, ¿no? y sobre todo, en personas, que tienen factores, de riesgo, el doctor Grota, publica un artículo, de estenosis carotidia, y ahí menciona, bueno, los factores, cuando hacer una endarterectomía, cuando no hacerla, a veces, el paciente, tiene mucha, obesidad, tiene bifurcación alta, tiene artritis, el paciente, tiene severa enfermedad, de pulmones, el paciente, tiene una oclusión, carotidia, vila, contralateral, parálisis, de nervio lingual, cirugía de cuello, o radioterapia, y eso contraindica, hacer, este, una endarterectomía, entonces, ya se ha demostrado, la efectividad, de la endarterectomía, desde luego, hay que hacerla, no, no de manera urgente, sino de manera, programada, en pacientes, con estenosis severa, pero sin ulceración, el riesgo, debe ser a dos años, es del 17%, pero si hay ulceración, el riesgo, es de un 30%, el paciente, con estenosis, en menos del 50%, no está indicado, no hay beneficio, y es moderado, el beneficio, del 50 al 69%, la edad, no es necesariamente, una contraindicación, y hay que tener, mucho cuidado, cuando hay un trombo, intraluminal, se presenta, una fuente embolígena, para carotidia importante, no, entonces, debemos de tener, mucho cuidado, con esto, la endarterectomía, se realizará, solo cuando se demuestre, por estudio en geográfico, o por angio resonancia, la disolución del trombo, y es una cirugía, profiláctica, no es urgente, entonces, en estenosis, más del 70%, debe de hacerse, dos semanas después, de un ataque, esquémico transitorio, y más del 70%, es cuando la requieren, la hiopatía, carotidia, que hoy la realizan, en diversos lugares, en el Instituto, Nacional de Neurología, y en diversos estados, bueno, pues es otro método, ampliamente utilizado, es percutánea, con un beneficio, realmente, excelente, y comparativamente, igual, al de la endarterectomía, carotidia, es exactamente igual, y solo que se necesita, desde luego, pues, la ayuda de varios médicos, para hacer esa angiografía, del neurólogo, del neurofisiólogo, del intensivista, del radiólogo, ¿no? Entonces, en la revista New England, nos habla precisamente, del tratamiento endovascular, para esta carótida, que está ocluida, y ahí muestran, los pasos, y los puntos, los artículos, y los estudios, que hacen en cada caso, recientemente, se publicó un artículo, donde, actual, una revista internacional, la doctora Arauz, publica, los avances, en la enfermedad vascular cerebral, recuerden ustedes, que, el ataque isquémico transitorio, tenemos que verlo, como algo en conjunto, con otros médicos, existen diversos artículos, para evitar, este infarto cerebral, existen diversas escalas, ¿no? Y, sobre todo, ya con la terapia, endovascular, pues, ya se facilita, este tratamiento, del ataque isquémico transitorio, a evitarlo, poniéndole, estén, estos, y desde luego, cuidando de manera general, nuestra salud. Entonces, acá lo importante, ya para terminar, es que el ataque isquémico transitorio, como, como, parte, o previo, al infarto cerebral, es una de las, tres principales, causas de muerte, en México. Recuerden ustedes, la primera es, trastornos del corazón, segunda, diabetes, y las complicaciones, y la tercera causa, es el infarto cerebral. Bueno, ese infarto cerebral, ocurre previamente, el ataque isquémico transitorio. Entonces, el ataque isquémico transitorio, que fue el tema de hoy, debemos tener todos, conocimiento y conciencia, para poderlo tratar, y evitar que ese paciente, haga un infarto cerebral. Es un tratamiento urgente, hay que hacer todos los estudios, el médico de urgencias, identifica mediante la escala, ABCD al cuadrado, y él sabe, el tratamiento es médico, el tratamiento es quirúrgico, en algunos casos. Ya se han hecho estudios, a largo plazo, según esteno, en la arterectomía, en pacientes, con ataque isquémico transitorio, y les va exactamente igual. Algunas causas, de ataque isquémico transitorio, la arteriosclerosis, lesiones, Entonces, el doctor, para terminar, Donald Easton, dando una conferencia, el doctor, Gustavo Romano, y la clínica no es todo, la neuroimagen, siempre será necesaria, cuando se hable, de enfermedad vascular cerebral, la decisión terapéutica, es individual, a cada paciente, y multidisciplinaria, y más ahora, que existe, trombolisis, ya tenemos dos trombolíticos, y la terapia endovascular, y ahora, los diversos estudios, muestran, que en esa terapia endovascular, incluso, si, ya no fuera ataque isquémico transitorio, si no fuera el otro tema, infarto cerebral, existen otros, métodos, para, extraer, ese coágulo, bueno, pues, muchas gracias, por su atención, aquí, con el doctor, Murillo, y el doctor, Arauz, muchas gracias, por su atención.